Muy buenas tardes, 526 en este momento, nuestro radar indica que se presenta lluvia justo hacia el norte de nosotros, pero en este momento solamente recibimos calor y por supuesto esos vientos llegando desde el sur. Ahora, la posibilidad para el resto de esta tarde no se descarta completamente, ya que aún estaremos anticipando aproximadamente un 20% durante el resto de esta tarde y por la noche. Mientras tanto, vea que la calidad del aire en este momento en la ciudad de McAllen se presenta un poco comprometida. De hecho, es un poco insalubre para aquellos grupos sensibles, tal vez como aquellos que padecen de asma, problemas respiratorios, algún problema cardíaco. Asegúrese que si ustedes, algunos de estas personas, que no practique actividades extenuantes al aire libre, pero algo un poco más distinto para la ciudad de Brownsville, ya que la calidad se presenta moderada para el este de nuestro sector. Ahora, todo eso es debido a ese polvo del Sahara que se sigue moviendo a través del sur de Texas, también a través del territorio mexicano. Vea que para nuestros amigos en Tamaulipas y Nuevo León, ellos también siguen recibiendo esta calidad del aire, lo cual se logra ver un poco debido a ese cielo gris brumoso que hemos estado viendo durante los últimos días a través de nuestros cuatro condados. Mientras tanto, mínimas esta noche llegando a los 76 grados en Rio Grande City, 77 para la ciudad de McAllen y 74 en Harlingen. Recuerde que aún esperamos ese 20% durante esta noche, un cielo parcialmente nublado. Para mañana, las temperaturas calurosas de nuevo van a estar aquí en los 100 grados para Rio Grande City, 96 para McAllen y 95 para Edinburgh. La Isla del Padre con temperaturas, por supuesto, un poco más agradables, llegando a los 86 grados, pero recuerde que la sensación térmica podría estar un poco más elevada para mañana. Antes de pasar a ver ese pronóstico para el día de mañana, hora por hora, quiero comentarle que hay que recordar que esa posibilidad de lluvia para nosotros se va a estar activando, pero no va a ser algo que todos estarán viendo, será algo como el día de hoy. La posibilidad será de manera aislada, lo cual significa que no todos estarán viendo esa lluvia. Para mañana, hora por hora, las temperaturas estarán aumentando a los 91 grados, a eso de las 12 de mediodía, ya para las 2 de la tarde, en los 94, caluroso sobre todo. Y también estamos esperando que, por supuesto, esa brisa continúe a través de nuestro sector. El patrón de temperaturas durante el sábado, domingo, lunes, martes, miércoles y jueves se mantiene en el mismo rango. Algo similar a lo que vemos durante esta temporada del año, ya que durante esta temporada del año es aproximadamente de 95 grados. Ahora brincamos directamente a esas posibilidades de lluvia. Mañana, un 30%. Algunas de esas lluvias podrían venir acompañadas de algunas descargas eléctricas, así que no se descarta la posibilidad de que se puedan presentar algunas tormentas. El domingo, un 10%. El lunes, también un 10%. Y vemos que ese patrón continúa hasta el martes. No será hasta lo que se anticipa el miércoles, cuando ya estemos viendo que ese porcentaje aumente un poco más para nosotros. Un 20% también para el jueves. Mientras tanto, el próximo viernes, de nuevo aumentamos a otro 30% para nosotros. Vientos en la zona costera llegando desde el sureste de entre 10 a 15 nudos. Un oleaje moderado con temperatura en la bahía en los 83 grados. Afortunadamente, no estamos viendo ningún tipo de aviso para aquellos operadores de pequeñas embarcaciones. Durante los siguientes siete días, vea que esperamos las temperaturas similares durante horas del día y también durante horas de la noche como mínimas, llegando a los 70s y 90s. Recuerde, posibilidades de lluvia no muy prometedoras, pero sí están presentes, así que estaremos monitoreando eso. Tendremos información sobre cómo usted puede ver el cometa Neowise. Hablaremos de eso más adelante. ¡Gracias! ¡Gracias!